Hoy con este video quiero contarles un poco acerca del engaste de esta argolla al carré El engaste al carré, las piedras son talla baguette Las piedras talla baguette, los que lo saben son rectangulares y los que no lo saben son piedras rectangulares como pueden ver Este baguette es de 3x2, zirconia cúbica Y esta es la argolla que tenemos que trabajar Entonces, acá se llama al carré cuando va sostenida la piedra por dos biseles, uno a cada lado lógicamente Y que lo primero que yo hago, bueno ya lo hice, quiero hacerle un zoom para mostrarles Hay que terminar de comer por dentro Las barritas a veces pasan derecho en el diseño y no nos dejan el espacio donde descansa la piedra Entonces el por dentro hay que tener un espacio donde descansa la piedra a ambos lados Listo ¿Cómo lo hago? Aquí le pongo una fresa de disco, una fresa de disco que es el que come acá y deja solo el bisel ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a darle con una fresa lomo de burro O una fresa que es lisa por un lado y por el otro es roma Para poner esto derechito, ¿para qué? Para evitar cuando sobemos el bisel que se nos salgan muelitas y quede disparejo todo este bisel Miren Como les hablaba de esta fresa Es una fresa que tiene lomo romo Por acá liso, por acá así corta Y a esto aquí le llamamos lomo de burro Entonces la idea es limar todo el biselito Que nos quede romo Nos quede plano Todo, todo, todo A ambos lados A ambos lados Esto genera que cuando sobemos el bisel Quede más plano No nos salgan punticas que se van a ver feas al final del trabajo ¿Listo? Esta argolla ya está pulida Ya está terminada en pulimento Lo hacemos ¿Por qué? Para después no darle candela Entonces la pulimos, la terminamos Para revisar que no tenga poros, que todo esté bien Y solo nos resta el engaste Después hay que así engastarle dos líneas de piedras al grano Con pico compartido Pero bueno Ahora, ahora Vamos a engastar esto Y ahí vamos a medir las piedras Ustedes deben entrar a un lado Y caer al otro ¿Qué tenemos acá? Que la piedra es larga No alcanza Ahí le falta mucho No la puedo empujar porque la aparto Paso a seguir Profundizar un poquito más este bisel Así que vamos a hacerlo Bueno, aquí seguimos ya Aquí está la fresa de disco Entonces la idea es hacer esto Profundizar más Pero a un solo lado Amigos A un solo lado ¿Por qué? Porque el otro lado Yo ya lo había limpiado Y ya lo limé Y la idea no es que genere mucho espacio Cuando genera mucho espacio Lo que va a pasar Es que va a sobrar mucho Y la piedra se va a mover Va a ser más difícil apretarla Entonces, por eso hace un lado ¿Para qué? Para que ella encaje entre más a un lado Y caiga atrás ¿Sí? A ver Acá Acá ya vemos Como Tienen menos espacio Y tal vez le podamos pegar Un empujoncito Y entre ¿Lo ven? La idea es que todas entren así Y apretaditas Para que sea más fácil apretar Vamos a hacerlo Amigos, ya tenemos la argolla Pues básicamente engastada Yo lo que hago Después de poner todos los vagues Es sobar este bisel Con la punta de un alicate Punta redonda Hacia adentro Haciéndole presión Y voy haciendo movimientos Lo sobo hacia adelante Presionando las piedritas Hay que controlar la fuerza Porque tampoco queremos partirlas Después volverlas a poner Es bastante complejo Y así nos queda Así nos quedó Un buen engaste al carré Monta las piedritas de grano Y sale esta argolla ¿Qué les pareció? Listo amigos Así nos queda la argolla Ya montamos las piedras de grano Estamos listos para pegarle una pulidita Y entregarle a nuestro cliente Estoy satisfecho Con ese engaste al carré ¿Qué les pareció a ustedes? Si les gustó este trabajo Dejen un like Y no olviden suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Sigo creciendo ya casi 7 mil suscriptores Muchas gracias a todos Gracias 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 Gracias